En marzo, el 23 de marzo del 58, salí del servicio militar y me fui enseguida a Villa Ángela a visitar a mis amigos. Para eso ya mi padre se había conocido con el profesor Robert Blancaletti, que fue el designado decano organizador de la Facultad de Humanidades. En el año 1957 fue designado él. Tenía una oficina en el Parque 2 de Febrero. Allí el profesor Robert Blancaletti, lo de Humanidades, era nada más que una mesita, un armario y una silla. En ese entonces se llamaba escuela porque la idea era, del gobierno de ese momento, de organizar una universidad moderna con departamentos. Por ejemplo, eran como escuelas, pero por ejemplo, se juntaban todas las filosofías de las distintas facultades y era el departamento de filosofía y ahí venían todos los alumnos de todas las facultades. Era un poco esa la idea. Al final, con el tiempo, la única que quedó así fue la Universidad del Sur. Ahora, en este momento, no sé, verdaderamente no tengo la información de cómo estará organizada, pero en esa época fue la única que quedó así. Conocí a mi padre porque el proyecto de Caletti quería crear una escuela de aborígenes, pero no solamente de aborígenes, sino una escuela de arte aborígenes. Era un poco la idea que tenía en ese entonces, es decir, desde el gobierno nacional. Le iba a llamar escuela de aborígenes hoy y después con el tiempo le llamó escuela, taller de arte regional. Entonces, hablando con mi padre, le comenta, usted que es de resistencia, no conoce a alguien, algunas personas que sepan administración para que me queden los sueldos un poco porque yo de eso no entiendo nada y necesito empleados. Ya habían, estaba designado dos administrativos, que eran Alfredo Beiravé y Raúl Oscar Cerruti. Y después dos ordenanzas, Antonio Gómez y María Martínez. Era los que hacían la limpieza. Entonces, urgía porque habían sido designados en diciembre del 57, el primero de diciembre del 57, y todavía no habían cobrado ningún sueldo. O sea, que tenían que hacer la limpieza del sueldo. Entonces, quería alguien que se supiera algo de administración y sobre todo contable. Entonces, yo en el secundario había estudiado contabilidad y todo. Entonces, tenía la práctica de la contaduría. Entonces, se le ocurrió, mi hijo salió, esta semana salió de Servicio Militar y sabe administración. Y como yo tenía que volver a la semana siguiente, tenía que volver a empezar a buscar trabajo, entonces le dice, mi hijo puede ser porque él la semana que viene va a venir a buscar. No, dice, pero no le puede decir que venga. Me llama por teléfono mi padre y me dice, veníte ya mañana. Vengo a, este, inmediatamente me presenté a Caletti y enseguida ahí nomás me dijo, mire, yo estoy tratando hace dos meses con su padre y para mí es una persona excelente. Así que, usted no puede ser menos que su padre. Yo confío en usted, así que mañana puede empezar. Mañana, en día siguiente. Sí, como nada que ver, tal no. Me presenté y me fue y me dio todos los papeles que él tenía. Tenía un montón de boletas y cosas que había comprado y todo. Háganme primero un arqueo y después, bueno, todo ese tipo de cosas. Y ahí comencé. Por supuesto, tenía 21 años, todavía no había cumplido los 22. Al cumplir 22 años, al tener 21 años, uno, qué sé yo, se lleva el mundo por delante, cree que todo es posible. Y empecé con mucho entusiasmo y, bueno, se dieron tantas cosas, teníamos tantos inconvenientes. Había grandes fosas de agua donde el Ministerio de Obras Públicas apagaba la cal. Entonces, iban quedando esos pozos, que después se llenaba de agua con la lluvia. Y estaba, cuando nosotros vinimos, cuando nosotros comenzamos acá, todos esos pozos estaban llenos de camalotes y de juncos y todo. O sea que, cuando entrábamos, veníamos primero, porque era todo cáliz de tierra, teníamos que entrar por caminitos que hacían los animales, las vacas. Porque acá no había, alrededor de este edificio no había ningún alambrado perimetral ni nada. Ese primer invierno fue terrible. Acá el viento, el viento sur nos congelaba. Así que veníamos todos con gorra y con, sobre todo, pañuelos y qué sé yo, para poder estar sentados. Era un frío insoportable. Así que lo primero que tuve que hacer era comprar los vidrios, porque estaban, las ventanas exteriores, estaban puestas las ventanas, pero sin vidrios. Entonces, lo primero, las primeras compras que hice fueron los vidrios, que recién fue más o menos a fines de julio, pude hacerlos colocar con el personal especializado que contratamos, para que, por lo menos, los sectores donde daban las clases, los primeros profesores.